¡Hola amigos hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! ¡Hola amigos! Paz y bien eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sabías que? Continuando con el tema de la plegaria eucarística, esta es la tercera parte. Recuerden que estamos en el numeral 79 de la Institución General del Misal Romano. Inciso D. La narración de la institución y la consagración. Por las palabras y por las acciones de Cristo, se lleva a cabo el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última cena, cuando ofreció su cuerpo y su sangre bajo las especias del pan y del vino a sus apóstoles, dejándoles el mandato de perpetuar el mismo misterio. Inciso E. Anámnesis. Por la cual la Iglesia, al cumplir el mandato que recibió de Cristo por medio de sus apóstoles, realiza el memorial del mismo Cristo, renovando principalmente su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y su ascensión al cielo. Nos falta un poquito. Lo vemos en el video de la próxima semana. Este domingo iniciamos la semana 25 del Tiempo Ordinario y escucharemos el Evangelio según San Lucas 16, del 1 al 13. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte. ¡Habla Jesús que tu amigo te escucha! A los discípulos les decía Un hombre rico tenía un administrador. Le llegaron quejas de que estaba derrochando sus bienes. Lo llamó y le dijo ¿Qué es lo que me han contado de ti? Dame cuentas de tu administración porque ya no podrás seguir en tu puesto. El administrador pensó ¿Qué voy a hacer ahora que el dueño me quite mi puesto? Para acabar no tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me despidan alguno me reciba en su casa. Fue llamando uno por uno a los deudores de su señor y dijo al primero ¿Cuánto debes a mi señor? Contestó Cien barriles de aceite. Le dijo Toma el recibo Siéntate enseguida y escribe 50. Al segundo le dijo ¿Y tú? ¿Cuánto debes? Contestó 40 toneladas de trigo. Le dice Toma tu recibo y escribe 30. El dueño alabó al administrador deshonesto por la astucia con que había actuado. Porque los hijos de este mundo son más astutos con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo les digo que con el dinero sucio se ganan amigos. De modo que cuando se acabe ellos lo reciban en la morada eterna. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. El que es deshonesto en lo poco es deshonesto en lo mucho. Si con el dinero sucio no ha sido de confianza, ¿quién les confiará el legítimo? Si con lo ajeno no han sido de confianza, ¿quién le confiará lo que le pertenece a ustedes? Un empleado no puede estar al servicio de dos señores, porque odiará a uno y amará a otro. O apreciará a uno y despreciará al otro. No pueden estar al servicio de Dios y del dinero. ¿Qué nos enseña Jesús en este evangelio? El hombre rico confió en su administrador, pero el administrador obró mal. Papá y mamá confían mucho en nosotros. Preocupémonos por hacer siempre las cosas bien y entreguemos buenas cuentas. Esta semana los invitamos a rezar todos los días un Padre Nuestro y un Ave María por todos nuestros papás y mamás que son los administradores de nuestras familias. ¡Sé feliz! Pase bien. Les agradecemos mucho sus comentarios y bendiciones. ¡Sonríe, ríe mucho! Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!